¿Cómo están? Buenos días. Durante la madrugada, este camión que transporta botellas de gaseosa de una conocida empresa terminó sobre uno de los muros que separa la vía evitamiento justo frente al hipódromo de Monterrico. El vehículo terminó dañando parte de esta estructura y obviamente también acabó con evidentes fallas mecánicas ya que el chasis y diferentes partes de la unidad han sido seriamente dañadas. Durante la madrugada ha sido necesario utilizar dos grúas para retirar este pesado vehículo de más de 7 toneladas que se encontraba sobre este muro de concreto. Finalmente se ha logrado sacarlo de este lugar y se encuentra en medio de este carril de la vía evitamiento. Hay personal especializado trabajando ahí para poder repararlo, por lo menos darle la oportunidad o poder retirarlo porque al parecer ni siquiera la grúa puede sacarlo de este lugar por lo menos a estas horas de la mañana. Hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, ya personal que se encarga de este tipo de reparaciones ya ha repuesto, se encuentra ubicando los muros de concreto aquí en la vía, hay que indicarles también que prácticamente todo este carril se encuentra cerrado y se podría generar mayor tráfico en la zona porque a este accidente se suma también que ya había otro carril de la Panamericana cerrado debido a obras del derbi. Así que pongan mucha atención porque podría demorarse más de lo habitual en llegar a sus destinos. Ahí tienen ustedes cómo ha quedado el muro de concreto luego del accidente que comprometió también a un camión que transporta las ciudades. Con esta información desde Surco, vamos a darle paso a ustedes en los estudios.